Música ¿Qué? 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 Está muy nerviosa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Sí, acá está bien. Ahí está. Ahí está. Sí, porque es que usted no podía ir a recoger, ¿verdad? Porque como cargaba de nada. Ah, no. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Dale. Vamos a cantar. Vamos, mi hijo. ¿Qué? Vamos. Vamos. Sí, la quemó de mucho. Lleva. 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 ¿Y vos, amigos? Bien. Bien, gracias a Dios. Feliz, contenta. Gracias. Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que mi nena llegó a otro año más de vida. Pues le agradezco bastante, primeramente a Dios, ¿verdad? Y a Papatona y a Mamaná. Así que ellos también me apoyaron a celebrar el cumpleaños de la nena. Le agradezco bastante a la hermana Rebeca también, que ella fue la que me apoyó también. Al tío Patricio también, que Dios le bendiga, donde quiera que esté, que ellos fueron, que me apoyaron a hacerle la fiesta a la nena. Que Dios me los bendiga y los guarde siempre. Y estoy bien agradecida con ellos porque esa era mi meta, ¿verdad? Que ella compartió con los niños y ya los demás, si no quisieron venir, yo cumplí en invitarlos, ¿verdad? Pero ya estaba triste porque no había muchos niños, pero le agradezco a mi madre, la verdad que aceptó mi invitación a venir. Nos trajimos porque está lloviendo ya allá. Ah, está lloviendo. Pero Gatti. Sí, estaba triste, yo le dije, no va a venir ningún niño. Le dije, no sé qué es mal, le dije yo. Sí, sí, pero ya gracias a Dios, sí. Miren todos los tíos, Juanito llegó para dentro. Ven, cumple, miré. se va a multiplicar grandemente. Gracias a todos los escritores, escritores que apoyan a ellos para... Yo me estaba dando cuenta de algo, Evelin, que es mejor, me dárselo un poco más centrando la sienta. Sí. Por el agua, miren. Rapidito, miren, aquí. Rapidito, miren. Cuando se pone el agua, no se pone el agua. No se pone el agua. Miren, se vino lavo. ¿Quién es un agua? A ver, señorita. Quiero costar el agua. Ya queremos el pastel. Ya queremos el pastel. Mantenlo. Quiero, quito, quito, quito. Quito. ¡Vamos! 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 ¡Como detrás del canal! ¡A comprarlo de Sarai! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde quedó, pues? ¿Te hablo mucho de mi hija? Ah, no, ahí en mi mesa está. ¿Quién, Madi? Este... ¿Me está aquí? ¿En qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video